No, que... Está bien, ellos dicen eso, los familiares. Ellos dicen eso. Pero en realidad, ¿qué fue lo que pasó? Tuvimos relaciones sexuales. Pero tú lo obligaste. No lo obligué. Ahí es que te detalles. Ajá. ¿Entonces? Entramos en relaciones. O sea, si tú no lo obligaste, ¿cómo pasó entonces? Ella me entró a la casa. ¿Cómo así? Claro que sí. ¿Ella qué te dijo? Que bajara. Yo estaba en mi casa, atrás, incluso. Estaba atrás en mi casa. Estábamos llamadas. Y ella me dijo que bajara para su casa. ¿Qué tiempo tienen ustedes de relación con ella? Vamos a decir, un mes o dos. Lo más tardar. ¿Cómo la conociste tú a ella? Allá somos de mi hogar. ¿Tú estabas consciente, sí, que ella es menor, clave, tal? Sí, claro. ¿Y entonces, por qué seguiste con esto? Dígame usted, yo había hablado ya con los familiares y no se están viendo en la casa. ¿Ellos estaban opuestos a las relaciones de ustedes? Claro. ¿Y ella qué dice sobre esto entonces? ¿Sobre el apresamiento tuyo, sobre esa acusación? No, ella no dice nada. Ella lo único que me dijo es que bajara la conversación del teléfono. Y yo no la bajaré porque yo no soy ningún palón. ¿Usted entiende? Yo la dejé ahí y el teléfono mío lo van a traer ahorita. ¿Qué te decía ella en esas conversaciones? No, que fue lo que cuando pasó fue por el llamado. ¿Entiendes? Dime una cosa, Starling. ¿Ella fue contigo, o sea, el primer hombre que ella tuvo relación fue contigo o ya? Conmigo, supuestamente. ¿Entiendes? ¿Qué espera entonces tú en adelante sobre esta situación? ¿Qué espera? ¿Qué espera tú de esta situación? ¿Qué pedirle a las autoridades? No, que vaya, vamos a ver lo que se vaya. ¿Tú te sientes arrepentido de lo que tú... Claro, patrón. Claro. ¿Qué tú haces, mi? Mecánico. Trabajo en los barques. ¿Dónde fue esto? ¿Qué localidad? En Senovil. ¿En qué sector? En Jujo, de Luz. En Jujo, de Luz.